El término sororidad proviene del latín soror o sororis y se define como relativo a hermana. La sororidad se plantea en el movimiento feminista como una acción política de acompañamiento, aprendizaje colectivo y confluencia entre mujeres, para así desarticular las relaciones de poder del sistema patriarcal. En el sistema patriarcal las relaciones de poder son verticales, incluyen solo a los hombres y se impulsa el individualismo. Además, en conjunto con el capitalismo se promueve la propiedad privada. El patriarcado y el capitalismo, en su constante esquizofrenia, destruyen los sentidos de colectividad. Por otra parte, el patriarcado y el capitalismo históricamente han intentado despojar a las mujeres de sus saberes con respecto a su cuerpo, para favorecer el desarrollo de la fuerza del trabajo. De tal manera que, la sororidad subvierte los cimientos del patriarcado y el capitalismo, porque promueve la construcción de relaciones de poder horizontales y en igualdad de condiciones, fomenta los aprendizajes colectivos y la recuperación de los saberes entre las mujeres. Si bien es cierto que la sororidad se promueve fundamentalmente entre las mujeres, conforme se ha transformado el feminismo, se plantea la importancia de incorporar la perspectiva interseccional, la cual considera las exclusiones múltiples, no solo en términos de género, sino también de raza y clase. Así que la noción sobre sororidad ha ido mutando. Se pueden identificar cambios importantes en tres olas feministas o en tres momentos más importantes del movimiento. En la primera ola, que se extiende desde 1848 hasta el establecimiento del voto en Estados Unidos en 1920, la sororidad se centra entre mujeres y busca su participación en la vida pública, mediante el ejercicio del sufragio y la incorporación en puestos de representación popular. En la segunda ola, que se eleva en los años 60, podemos considerar que la sororidad se sigue centrando entre mujeres, pero en este caso incluye la vida privada. En la segunda ola, se coloca el cuerpo femenino y sus manifestaciones como centro de las reivindicaciones. De hecho, una forma importante de sororidad en esta ola es el surgimiento de grupos de mujeres para compartir experiencias en torno a las opresiones del patriarcado y construir alternativas. La tercera ola, que surge a partir de los 90, centra su crítica el universalismo de las propuestas feministas de los 60. Se muestra cómo tal perspectiva pasó por alto la especificidad del sur global y las identidades no heterosexuales y binarias, así como las diferencias socioeconómicas y raciales. Por lo tanto, en esta tercera ola, la sororidad se extiende a todos los cuerpos que han sido discriminados por el sistema patriarcal, heteronormado, capitalista y colonial. Además, la sororidad conlleva una lectura atenta del contexto en donde se está materializando el patriarcado. Por lo tanto, la sororidad, desde lo público y lo privado, en el contexto actual, implica el acompañamiento, aprendizaje colectivo y confluencia entre mujeres y disidencias sexogenéricas, lo cual incluye sororidad con las mujeres trans, pero también entre quienes han experimentado de manera cercana feminicidios, entre quienes tienen desaparecidas y desaparecidos, entre los grupos sociales marginados, entre quienes viven racismo y entre quienes tienen alguna discapacidad. Porque solo en esta confluencia sororidad se podrán desarticular las relaciones de poder del sistema patriarcal, heteronormado y capitalista. ¡Gracias! ¡Gracias!